Bueno, Kabeto, entonces el plan es este. Cuando Veneno esté pasando por inmigración, usted se asegura de que las autoridades lo identifiquen y que lo cojan delante de Diana. Esta va a ser la última vez que ella lo vea. ¡Mira! Ni crea que me va a detener. Yo lo mandé a buscar a la imbécil que la estaba serviciendo y usted me vio la cara de idiota. No es así. ¡No es así! Usted podría haberme fallado en cualquier cosa, menos en esto. ¿Renuncia a Diana? Conteste. Que tenga mucho cuidado con lo que va a contestar. Se arrepiente de amar a Diana como dice que la ama. De pegota. Un detective. La viuda de la mafia RCN Novelas